¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Josefina López Méndez, chef de Chapulín. En esta ocasión vamos a hacer otra receta. En este caso es un postre, así que espero que les guste mucho. Les voy a presentar los ingredientes. Tenemos fresas, que van a ser unas fresas asadas. Tenemos chocolate blanco. Tenemos azúcar para combinar con nuestra crema, que vamos a hacer una crema batida. Tenemos vino blanco para cocinar nuestras fresas. Y así que nuestro primer paso es ir a hacer nuestra crema batida. Bueno, para batir nuestra crema, lo que necesitamos es crema para batir. Medio litro. Lo vamos a disponer en un bowl, en algún recipiente donde podamos batirlo. Y vamos a agregarle azúcar. Por cada medio litro vamos a agregarle aproximadamente 100 gramos. Y entonces vamos a empezar a batir hasta que quede prácticamente a punto de miel. Muy bien, ya que tenemos hecho nuestra crema batida, nuestro siguiente paso es derretir nuestro chocolate blanco. Este es un procedimiento bastante fácil. Lo que necesitamos es en una cacerolita muy pequeña, con un bowl de preferencia de metal o de vidrio, donde vamos a disponer de nuestro chocolate. Aquí vamos a poner muy poquita agua, que vamos a llevar a calentar para hacer un pequeño baño maría. Y vamos a poner justo arriba nuestro chocolate. Ahí vamos a esperar unos dos minutos a que se empiece a derretir. Y recomendación, siempre hay que estar removiendo nuestro bowl, para que nuestro chocolate no se pegue en las orillas. Y se pueda derretir de manera homogénea y no se nos vaya el quemar. Entonces, aquí vamos a ser pacientes para este proceso. Y como pueden ir notando, ya se va derritiendo nuestro chocolate de a poco con el calor del agua, del vapor. Entonces, es recomendable que para este procedimiento, pues, tengan siempre un trapito o una servilleta a la mano que les ayude a sostener el bowl. Y pueden ver que ya se va derritiendo. Entonces, vamos a dejarle ahí que se derrita nuestro chocolate. Bueno, ya tenemos nuestra crema batida lista. Tenemos nuestro chocolate blanco derretido. Ahora sí, vamos a cocinar nuestras fresas. Necesitamos azúcar. Vamos a esparcir nuestro azúcar en el sartén. Aquí mismo le vamos a poner un poco de polvo de especias. En este caso, yo estoy utilizando canela, un poco de comino. Tiene también ahí tomillo, toquecito de orégano. Entonces, va a tener mucho, mucho aroma nuestro caramelo que estamos haciendo aquí. Enseguida vamos a incorporar nuestras fresas, para que empiecen a azarse. Entonces, en casa van a poder ir viendo y oliendo sobre todo, como es que nuestras fresas se van impregnando de estos aromas de todas las especias. Va a formar un poco de caramelo. Va a formar un poco de caramelo. Y aquí mismo lo que vamos a hacer es incorporarle vino blanco. De a poquito. Esto también nos va a dar estos tonos alcohólicos hacia las fresas, ¿no? Sobre todo va a permitir que se empiecen a cocinar con un poco de vapor. Y nos va a formar también un poco de caramelo, con el sabor de las fresas. Si a ustedes les gusta más el vino tinto, pues también le pueden agregar vino tinto, ¿no? Incluso pueden agregarle, si ustedes tienen en casa, tequila quizá, un poco de mezcal. El punto es que vayamos utilizando, como les decía, todo lo que tenemos en nuestras casas. Sobre todo lo que más nos gusta, ¿no? Si quieren hacerlo incluso con brandy, con whisky, con el alcohol que ustedes prefieran. Sobre todo porque este se va a evaporar más rápido que el agua. Y nos va a aportar una cocción a nuestras fresas, ¿no? Si no tenemos fresas, pues podemos hacerlo con otra fruta, de preferencia un fruto rojo. Ok. Y ya están listas nuestras fresas. Realmente es que tengan una cocción bastante rápida. Vamos a apagarle al fuego. Y le vamos a poner otro poquito de vino, solo para que tengamos como este residuo del caramelo. Y ahora sí, como ven, están brillantes. Ya están cocinadas. Y las vamos a sacar del fuego. Las sacamos del fuego. Vamos a calentar otro poco nuestro chocolate blanco. Un tip para el chocolate, cuando se esté derritiendo, si ustedes ven que se va quedando como un poco espeso, le podemos agregar un poco de aceite, puede ser aceite de avellanas, aceite de soya, de girasol, para que se haga un toco más ligero, ¿no? Como lo podemos ver aquí. Y bueno, ya que tenemos todos nuestros ingredientes listos, vamos a hacer esto. Vamos a poner unas cucharadas. Listo, unas cucharadas de crema batida en nuestro plato, de preferencia que sea un tazón. Si ustedes hacen muchas fresas, lo pueden disponer en un tazón un poco más grande y lo ponen al centro de la mesa. Aquí mismo vamos a incorporar nuestras fresas, como ustedes las vayan poniendo, de preferencia como hacia arriba, con las fresitas para que se puedan ver. De verdad, ya que ustedes las estén haciendo en casa, van a ver qué rico huele. Y sobre todo esta parte como de caramelo que tienen arriba las fresas, que se les queda, gracias al vino y por supuesto al azúcar. Pues le da también mucha personalidad a nuestro plato. Esta es una receta que también hacemos aquí en el Chapulín, en el restaurante. Así que ya la van a saber hacer en casa, pero también tienen que venir a probarla cuando la perturbaremos, ¿no? Nuestro restaurante. Bueno, ya que tenemos listo ahí nuestras fresas, lo que vamos a hacer ahora, es ponerle el chocolate que ya tenemos derretido, se lo vamos a poner arriba en la forma que nosotros más nos guste. Puede ser en hilos o una cucharada. Entonces aquí se lo vamos a poner como en forma de hilo. La cantidad que nosotros querramos. Si no tenemos chocolate blanco y tenemos chocolate negro, pues también aplica. Lo tenemos ahí. Y nosotros pues le vamos a poner unas hojitas de betabel que ya tenemos por aquí listas. que siempre le van a dar estos tonos como a tierra. El betabel es un vegetal que sabe mucho a tierra. Y listo. Ya están nuestras fresas. Pues ya tenemos listas nuestras fresas. Espero que las disfruten en casa, que las hagan con toda la familia si pueden. Y sobre todo pues cuídese mucho. Esperemos vernos pronto en el restaurante. Y ánimo.